Hablaremos de espacios y lugares de los dioses egipcios, o al menos de algunas divinidades menores del Egipto, quizá no, no lo sé. Usted sabe que los dioses egipcios no son de nuestra predilección, los mitos egipcios son complejos, burocráticos, caprichosos, pero algunos dicen que no tienen el sostén de un régimen poético intenso. Algunos piensan, yo no, yo no soy quien, que por ahí una historia cualquiera, tanto sea un mito como una obra de teatro, como una película, descansa sobre unos pilares, sobre unos sostenes que a veces son de simetría, que a veces son de cumplimiento de unas leyes interiores, siempre son así. A veces son sencillos, muy sencillos, pero que si no existieran la historia se derrumbaría. Aún las historias más complejas descansan sobre ciertos pilares que son sencillos. ¿Cómo se expresan esos pilares? Bueno, por ejemplo, ofensas de tono creciente, es un pilar. Es el pilar de Romeo y Julieta. Y el resultado, claro, es la tragedia. Otro pilar, camino dificultoso pero purificador. Las novelas de Germán Gese. Está bien, es un esquema, pero sirve para sostener. Ahora cuando no existen estos pilares, el resultado es el teleteatro. El teleteatro es un ejemplo de historia sin pilar, porque ocurren, suceden acontecimientos, comienzan en cualquier parte y terminan en cualquier parte. Y es necesario saber que una historia artística no es una asociación de acontecimientos. Hasta puede no haber acontecimientos. Lo que tiene que haber es un esquema, un pilar como el que acabo de mencionar. Serían como fuerzas eléctricas de la narración, que se atraen unas a otras, son tensiones. Los muchachos de la semiótica saben esto, tensiones que se producen primero, luego se aflojan, momentos de descanso, momentos de intensidad. ¿Cómo es la música? Tampoco la música es una sucesión de notas al tuntún, siguiendo las escalas, no. Hay que ir hacia un conflicto, resolverlo, y por ahí darse cuenta que esa resolución es el comienzo de otro conflicto. Haciendo idas y vueltas de tensiones y descansos, es decir, uno va muy lejos y vuelve. Cuanto más compleja es una historia, más complejo también es el sostén. Pero a veces los sostenes son sencillos y las historias son fractales, se ramifican, se arborizan. Bueno, en el caso de muchos mitos egipcios no hay esto, no hay esto como si hay en los mitos griegos, que casi hay dobles y triples significados y simetrías, ¿no? Bueno, vamos a contarlos igual, ¿no? Bueno, en otras mitologías, el lugar donde los dioses vivían eran, por ejemplo, palacios con fuentes, pero también tenían los palacios algún sentido, algún doble significado. Por ejemplo, el palacio de Odín, el Valhalla, era un palacio atractivo solamente para guerreros, personas que hacían valer su máxima virtud y su máximo anhelo, personas que deseaban ser valientes. Y entonces cuando se morían, iban a un lugar llamado Valhalla y cuando amanecieron salían al campo a pelear y se mataban. Y al aterrecer los muertos resucitaban y las heridas se curaban y después morfaban y descansaban todas las noches. ¿Para qué? Para poder pelear al día siguiente. Eso es muy curioso, pero además tiene una honda estructura poética y aún humorística, ¿no? Bueno, lo mejor que podía pasarle a un hombre en aquella sociedad era demostrar su valor. Y la sociedad que auspiciaba esos mitos necesitaba hombres valerosos. No necesitaba hombres tolerantes, ni... no. Y entonces la mitología propiciaba que el premio por el valor fuera justamente el ejercicio continuado y perenne de ese valor. Pero en general, en todos los mitos los dioses vivían más o menos bien. Los egipcios no. Los dioses egipcios andaban medio tirados. No hay descripciones de los lugares donde vivían ellos. Parece que el cielo era un lugar de residencia natural de las divinidades astrales y que las decisiones divinas bajaban del cielo a la tierra y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Ahora bien, los dioses vivían, sí, en el cielo, pero tenían que bajar a la tierra cada día para alimentarse. Y entonces pasaban con cierta facilidad el cielo a los espacios terrestres. El espacio celeste era más tranquilo, pero el espacio terrestre era indispensable para alimentarse. Así que el cielo y la tierra se mantenían en constante relación. En la tierra había un centro creado alrededor del Valle del Nilo y los egipcios tenían la idea de que conforme uno se alejaba de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. Desde luego, en un país que era, como se ha dicho, un don del Nilo, el río tenía un lugar fundamental en el paisaje, no sólo de los hombres, sino también de los dioses. Tanto es así que todos los dioses egipcios andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra parte. Ni siquiera Neptuno, Posidón, el dios del mar, andaba en barco. No, vivía bajo el agua el tipo. Odín sí tenía un barco, pero era un barco humorístico. Un barco que se podía doblar muchas veces hasta que uno lo guardaba en el bolsillo. En el bolsillo no me imagino en este, ¿no? Supongo que los vikings no tenían ni americana ni bolsillo interior. Sería una bolsa que llevarían colgando, anda a saber de dónde. Pero Odín usaba el barco, que era una terrible nave de 15 metros, lo doblaba y se lo ponía en el bolsillo. Pero en general no hay dioses que necesiten barcos. Los barcos de los dioses egipcios eran barcos, no eran el barco de Odín. Era un barco cualunque, un medio para que el dios no se ahogara. Horus se desplazaba en un barco para combatir a sus enemigos. Ra también no utilizaba otro medio de transporte. Incluso cuando visitaba a otros dioses. Caminar y sobre todo correr se consideraban como actividades sólo aceptables en situaciones conflictivas. Por ejemplo, cuando había que atrapar algún fugitivo. Los grandes dioses no caminaban ni corrían. Sólo los demonios y algunos emisarios menores condescendían al paso. Claro, cuando corrían, corrían ligero, bueno. Estas divinidades menores tienen cierto interés, ¿no? No habían creado el mundo, pero eran capaces de modificar el paisaje. Por ejemplo, por ahí estos dioses chiquitos hacían pozos. Cosas caprichosas. Había en Farbaitos un pozo que nadie tapaba porque parece que lo habían hecho estos dioses menores. Y se decía que si alguien tapaba el pozo, el pozo mismo se iba a vengar aspirando todo el aire de los alrededores. La venganza de un pozo extraordinario, un pozo vengativo. Tiene su sal esa idea, un agujero que se venga, del que quiere taparlo. Otra cuestión caótica también de los mitos egipcios es que los dioses no vivían todos juntos en un mismo lugar, sino que andaban desparramados. Andaban desparramados. Iba a decir algún cómodo. Iba a decir algo terrible. Se me dirá que en Grecia también ocurría eso. Bueno, sí, los dioses griegos también andaban desparramados, pero estaba el Olimpo, que era una especie de sede central. Pero en Egipto no. En Egipto no había ni siquiera esa sede. Su dispersión, la dispersión de los dioses del Egipto era tal que algunos se sentían desconcertados por no saber dónde estaban sus compañeros. Eran dioses extraviados y perdidos. ¿Qué quedaba para los hombres? Imagínese usted, ¿no? Bueno, tenían algunas casas en la tierra, o sea, balunques, pero las construía una arquitecta llamada Césat, que era ayudante de Thoth, que era posiblemente el más sabio de los dioses egipcios, tal vez porque fue rescatado y enaltecido por historias posteriores a la civilización egipcia. Ahí estaban los herméticos que tomaron la figura de Thoth y la figura de Hermes Trismegisto y ejercieron con ellos un sincretismo del que salió ganando Thoth. Thoth, según se dice, un dios con cabeza de pájaro, ¿no? Pero bueno, había escrito un libro en donde estaban todos los conocimientos divinos y humanos, todos los secretos del universo, de la ciencia, de la magia, de la vida, del amor. Ese libro estaba constituido por unas páginas de oro y según parece desconfiado Thoth de la maldad de los hombres y pensando que existía el peligro de que algún malvado se apoderara de estos conocimientos, encerró el libro en una caja de cobre y la caja de cobre en una de oro y la de oro en una de plata y así, qué sé yo. Y tiró las cajas sucesivas al fondo del Nilo. Algunos pensadores de la Edad Media y el Renacimiento, algunos alquimistas, algunos esoteristas, pretendieron haber tenido cierto acceso a este libro, al libro de Thoth. Uno de los últimos que dijo semejante cosa fue nada menos que el padre Atanasius Kircher que decía que había visto una lámina del libro de Thoth. Otros dicen que lo que queda del libro de Thoth no es otra cosa que el tarot, ese mazo de cartas que se utiliza para adivinar. Dicen que ese es el libro de Thoth o lo que ha quedado de él, ¿no? O que ese es el libro y que hay que saber leerlo. Viene hasta recordar que del tarot salen las cartas españolas, las cartas comunes con las cuales jugamos nosotros, de donde el libro aquel que tenía todos los conocimientos divinos y humanos vino a convertirse en el mazo chinchón. en una demostración de la decadencia de las almas a través de los islas. Sí, señor. O a lo mejor resulta ser que el libro de Thoth está todavía allí, muerto de risa en el fondo del Nilo y que nadie sabe qué demonios decía. El caso es que esta...